Yo que aún recuerdo que lo desprecié Hoy siento amor por lo que andé Nadie se muere sin aprender Que hay noches frías y el sol es cruel Dejé la ciudad sin ley Me quemé, ya casi no tengo piel Te olvidé, diré si quego al suelo inerte Quería ver la fuente y sí, me quedé sin verte Yo que aún recuerdo que lo desprecié Hoy siento amor por lo que andé Nadie se muere sin aprender Que hay noches frías y el sol es cruel Dejé la ciudad sin ley Me quemé, ya casi no tengo piel Lo intenté, diré si quego al suelo inerte Quería ver la fuente y sí, me quedé sin verte Vengo de lejos, tengo algo de sed Duelen heridas pero así es como ha de ser Si no me muero es porque no sé creer En otra vida que no sea esta Comeos vuestra fe Tengo mis normas y no más formas de ver Eso que tú jamás harías yo ya lo hice ayer Sé que parece y lo que puede parecer Pero aún así no cambia nada porque sé lo que en verdad es Ni me conoces ni me quieras conocer Vacíe mi cantimplora con la víbora al atardecer Obedecer a quien no sabe es lo que no sé hacer No estoy perdido, estoy buscando el jardín del Edén ¿Quién? Anduvo solo las vías del tren Tomó las fotos que tomaron también otros cien No tuve nada hasta que supe que coger Ahora me la dejé como el PSOE le hacía el rey Yo que aún recuerdo que lo desprecié Hoy siento amor por lo que andé Nadie se muere sin aprender Que hay noches frías y el sol es cruel Dejé la ciudad sin ley Me quemé, ya casi no tengo piel Lo intenté, diré si quego al suelo inerte Quería ver la fuente y sí, me quedé sin verte Dejé que me llevaran caravanas y acabé Con la cara del que empuja pero puja por él Soñé que un día escaparía y una noche lo logré Mirando a las estrellas en el techo de un hotel Encontré tabaco y algo de aquel Que solo el desierto pudo haber hecho crecer Me lo fumé, rulé con otro yo que me crucé Lo juré por su vida y como la mía también se nos fue Sigo el camino que me marcan los pies Creo en el agua que me sacia y derroché cuando la misioné Para hacerte ver que estoy fuerte No me hace falta público enfrente Créeme, cuando te diga que nadie te quiere Sé que se siente a mí también me han hincado algún diente No pido nada exceptuando lo evidente Si oís el cascabel dejadme a mí con la serpiente Yo que aún recuerdo que lo desprecié Hoy siento amor por lo que andé Nadie se muere sin aprender Que hay noches frías y el sol es cruel Dejé la ciudad sin ley Me quemé, ya casi no tengo piel No te diré, diré si quego al suelo inerte Quería ver la fuente y sí, me quedé sin verte Yo que aún recuerdo que lo desprecié Hoy siento amor por lo que andé Nadie se muere sin aprender Que hay noches frías y el sol es cruel Dejé la ciudad sin ley, me quemé Ya casi no tengo piel Lo intenté, diré si quego al suelo inerte Quería ver la fuente y sí, me quedé sin verte I've learned to wake up crying From the evils lying under our bed You say there's no use trying to protect you From the danger And the even You say there's no need a buying